Bien, Marco Antonio. Mire, estoy con Eduardo Espinosa, uruguayo él. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Yaruga? ¿Todo bien? Hola, Marco Antelo se lo presento. Muchas gracias. Un placer amigo. Él vino ayer, ¿se acuerda? Pocas personas son tan orgullosas de su país y de su nación como los uruguayos. El país de las excepciones. Tienen muy poquita masa de habitantes, pero tienen demasiados talentos. La gran mayoría juega en el exterior, por ejemplo, en la selección uruguaya. Es el país de los milagros, ¿no? Me decía Don Cacho, un señor que vive acá en Radica, que es dueño de un restaurante, que va y siempre ven los cazatalentos de chiquititos y los están fichando para aquí, pues, en Europa. Y no solamente en el fútbol, en la literatura también, en la política. Tienen varias lumbreras uruguayas. Pero bueno, ahora también en la cocina, ¿no? Ahora también en la cocina. ¿Y qué nos va a preparar a mi amigo? Voy a preparar dos platos uruguayos. Uno es el chivito uruguayo, que no tiene nada que ver con chivo. No tiene nada que ver. Es un sándwich tradicional de lomito, que se inventa en un restaurante en los años 60, donde una señora, una turista, va a pedir chivito. No hay chivito, obviamente. Y le dicen que ella quiere comer algo, pero que quiere algo que sepa chivito. El dueño del restaurante entra, le dice al chef, mira, hay una señora que quiere comer chivito. Y preparó algo muy parecido a esto, ¿ya? Y quedó como algo muy tradicional de Uruguay, se hizo el chivito. La señora siguió los 15 días de vacaciones, siguió yendo a comer el famoso chivito. Y no era chivo. Y quedó para siempre. Se vendieron gatos por liebre. Exactamente. Bien, hoy nos van a enseñar a preparar un chivito uruguayo que no tiene nada que ver con el chivo, ¿sí? Pero vamos a aprender a prepararlo. Porque hoy es el lomito común, ¿no? Para nosotros. Pero tiene algún argumento más, ¿de? Tiene jamón, tiene queso, mozzarella, tiene panceta ahumada. Y también va a ir con tomate, lechuga, aritos de cebolla, aceituna. Bien. Eduardo Espinosa va a estar hoy en nuestra cocina y le tenemos una sorpresita. ¿Un versus? Un versus, un versus. Y a ver con quién. Y a ver con quién. Vamos a irnos a una pausa en este momento y luego retornamos, le parece a Marco Antonio, le parece a Eduardo, para que ya nos pongamos manos a la obra y le presente con quién va a competir. Los bolivianos tenemos uno nuestro también. Y a ver, ya a ver. Vamos a la pausa y volvemos aquí en la cocina del mañanero. ¡Hola, Marco Chávez! Y nuestro amigo, el oriental. Sí, aquí está el Yorugua. Y le anunciábamos que tenía una sorpresa. Pero antes les voy a dar un consejo para todos, ¿les parece? Porque para cocinar hay que hacerlo con los mejores ingredientes y hay que hacerlo con la mano de los calditos de Maggi. ¿Sabías que ahora ya puedes preparar tu ahogadito con el cubito Maggi en la misma ola? Solo agregá los ingredientes que más te gusten con un cubito de caldo Maggi. Y verás que fácil se disuelve sin necesidad. De nada, te cagás absolutamente nada más. El secreto del sabor está al inicio. Ponle a tu ahogadito un caldo Maggi. Tú y Maggi cocinan la felicidad. Ya sabés, los mejores productos los tenemos aquí. Ahí está nuestro amigo Eduardo, ya se puso el mandricito. Bien, lo veo bien. ¿Le queda la pinta? Más o menos. ¿Le queda la pinta? No, le queda bastante bien. Marco Antonio, yo le voy a poner este este, por favor. No, no lo quiero este porque yo no me voy a quedar en la cocina. Porque yo me pongo nervioso, en especial con la competencia que ahora tiene Eduardo. Está bien, está bien, ya sí cuido la camisa. Bolivia versus Uruguay, Uruguay versus Bolivia. En nuestra cocina hoy ya veo aquí que nuestro amigo tiene todo preparado, así que pondremos las cosas en igualdad de condiciones. Señoras y señores, les presentamos a quien competirá hoy con nuestro amigo uruguayo. Bueno, preste atención, por favor. Le voy a pedir que mire el monitor. Señoras y señores, con ustedes, la señorita Paola Tulier. Aquí nosotros tenemos nuestras armas para competir. Ya le digo. Ya entramos en... Hola, hola. ...desventaja. ¿Cómo va? 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 ¿Qué empezamos? ¿Te das cuenta? Demasiada emoción. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Adelante, por favor. Todo súper bien. Paola que hoy va a cocinar. ¿Qué va a cocinar, Paulita? No, porque Eduardo está anonadado. Yo perdí el paso y todo. Perdí el paso. Está la ofensiva boliviana apretando muy arriba, ¿no? Demasiado. Y nosotros sin aire. Ahoga. Y ustedes sin aire. ¿Cuándo? En la altura. Bueno. Bien. Bueno. Antonio, yo los dejo a ustedes, por favor. Voy a cometer un crimen, pero lo voy a hacer. ¿Cuál es el crimen? Estando chicos acá me digo. Diciendo, no, Marco, no lo hagas. ¿Qué pasó? Lo tengo que hacer. Ah, bueno. Lo tengo que hacer el beso. Bueno. Marco Antonio. No quieres ir más. ¿Sabes qué, Marco Antonio? Hágalo conmigo. ¿Cómo fue? Yo me voy a poner el mandil. Por favor. Tiene que ver con el mandil. No hay problema. Está firmidísimo. ¿Qué le hace el mandil a Marco? No, me hace. Está firmidísimo. Hágalo, Marco Antonio. No le queda bonito, déjáselo. Tiene un poquito de volgado. Ahí está. Gracias. Ahí está. Bien, señores. Señores, un versus. Un versus. Eduardo, Paolita, Marco Antonio. Quiero invitar a alguien más. ¿Alguien más? Quiero invitarlo a Ayatiri. Venga, Ayatiri. Por favor. Ayatiri. Venga, Ayatiri, rapidito. Ayatiri, que hoy sacó la hojita. Estoy dispuesto hoy a desenmascarar. ¿Sí? A desenmascarar. ¿Qué pasó? A mi diente me ha dolido. ¿Qué le pasó? Escúcheme. Es que yo la veo a Paolita, todavía le hago así. Y me duele mi diente. El estraviento está en el aire. El viento se entra por ahí. Le duele su carie. ¿Cómo está? Bueno, se nota que... Se lavó la boca. Un gusto verla, mi amor. ¿Sabes qué? ¿Cómo está? Divino. ¿Cómo está? Futuro perdedor. No. Sí, no está ya. No, se empezó a maquinar. Él dice que ya sacó la suerte. Pero yo le decía que lo voy a desenmascarar. ¿A quién? A usted, porque usted es... Es mi cara, no es máscara esto. Bueno, está bien. Mi cara es... Pero lo que quiero decir es que hoy yo a usted lo voy a dejar en offside. Lo voy a desenmascarar porque usted es un trucho. ¿Por qué? Un trucho. Un sinvergüenza. Un atrevido. Oye, ¿qué le pasa a usted? Así se lo digo. ¿Y sabe cómo lo voy a hacer? Yo he anotado en un sobre, en un papel, el resultado del partido de Bolivia vs. Uruguay. Y no solamente hago como usted que digo, ah, va a ganar Bolivia. Claro, hay 50 y 50% de posibilidades. Sí. Yo anoté el marcador. ¿Quiénes hicieron los goles y en qué minuto lo hicieron? Y se lo voy a traer el sobre. Espérenme un ratito. Uy, o sea, se lo voy a ir a... Se lo voy a ir a... Se lo voy a traer. Venga, venga, por favor. Aquí lo vamos a descubrir todo, por favor. Quiero que se note que es veraz. O sea, quiere ganarme a mí en predicciones. Pésteme, pésteme. Yo le voy a ganar la hojita de coca porque quiero que usted abra el sobre. Aquí, el primer plano. Aquí, lo va a abrir y va a sacar el resultado, ¿sí? Primer plano ahí para ir a... Silencio. ¿Qué es eso? Marco, no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le dices? Oye, es que es un bicho. No puedo, no puedo. Por favor, no, ese es un pobre señor. Venga, doctores, no pierdas la broma. ¡Qué miedo! Esto es barro, perdón, pero es que... Salió rápido. ¿Qué le damos que... ¿Le dio miedo? No, pero salió rápido, me sorprendió. ¡Salió rápido! El instinto protector del yatir y hacia Paola. Casi lo empujó a Paola para que... Parca Antonio, se la tenía. Se debe decir una marquita... Parca Antonio, por favor. Bueno. Usted queda al mando de esta cocina, yo me retiraré. Eduardo, tranquilo, que Fabián es muy delicada. Me voy al medio, como un buen árbitro. Como ven un árbitro. Perfecto. A ver. Bolivia, local. Bolivia. Uruguay visitante. ¿Qué va a preparar Bolivia hoy? Vamos a preparar un plato típico acá, de nuestra región oriental. Un majadito de charque. Perfecto. Jadito tostadito. ¿Y usted qué va a preparar el uruguayo? Un chivito uruguayo. Un chivito uruguayo. Atención a la receta para conocer lo que va a preparar nuestro marquita. A ver. Chivito, carne de lomo, jamón, tocino, queso y muzarela. Pero en este caso no hay chivito, ¿no? No hay chivito, es lomito. Sabemos que el nombre de chivito ya explicamos por qué. Perfecto. Tolier, por favor, ahí está. Vamos a ver los ingredientes, vamos a ver los ingredientes que vamos a usar en el majadito de charque. ¿Qué le parece, Marquita, los ingredientes? Charque, arroz, plátano, huevo, comino, sal, pimienta, todo lo que necesita. Así es. Majado de charque. Majadito de charque. ¿Le gusta el tostado? El aguachento. Ese le gusta. Pero ahora vamos a hacer el tostado. No importa, igual. Igual. Lo que venga a hacer, todo va a ser. Igual va a probar, ¿no? Bueno, empezamos con la visita, ¿le parece? ¿Empezamos con la visita, claro? ¿O quiere ir usted tostando la roba? No. Hay que hacerle a la visita, ¿no? Bueno, por favor, adelante entonces nuestro buen amigo, el uruguayo. Vamos a comenzar. ¿Cómo le va a ir a Uruguay? Bien. ¿Bien? Muy bien. Oye, Washington Tavares creo que no puede ir a La Paz, tiene algunos problemas de salud. No puede ir, pero el problema es que no puede entrar en la cancha. No puede estar en la cancha, creo que no puede ni viajar. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a dirigir? ¿Del hotel? Sí, las charlas previas son las que mandan, ¿no? Ya se conoce más o menos el... Adelante, por favor. Ya está calentando. ¿Qué necesita? Yo le quiero pedir a Toñito que me traiga agüita para ir hirviendo el charque, para que ya vaya a remojar el charque. Toño, agua, por favor. Agüita. ¿Usted necesita aceite o algo? No, está un poquito de aceite, pero muy poco. Un poquito, nada más de un poquito. Perfecto. También ahora viene Toño con el resto de los ingredientes. Perfecto. Bueno. ¿Cuáles son sus expectativas usted para el partido? Ya lo dije ayer, hay dos posiciones. Este creo que calentó acá. Una es... Ahí está, pero este rojo está bien. Perfecto. Ahí está. Una es de que, según el tema de la posición del técnico, puede ser una selección que sorprenda, con mucha fuerza, pero le falta la jerarquía. Y para tener jerarquía, precisamente, va a ser necesaria la observación del partido, porque hasta ahora es la incógnita lo que va a hacer, Valdivieso. De locales tenemos la ventaja de haber entrenado con tiempo y de haber... ya llegó el agua. Sigo con el tema de la altura. Vamos a echar el agüita, Marquito. Perfecto. Ahí le vamos a echar el agüita. Aceite, Toño, por favor. Poquito aceite. Sí, aceitito también voy a necesitar. Acuérdate vos. Muy bien. ¿Ustedes cómo se sienten cómodos? A ver, dígame. ¿Usted está bien ahí o quiere venirse acá? No, está bien. Voy a ir hirviendo el charque. Es que él ya va a ir hirviendo el charque. Va a ir hirviendo el charque y él ya va a ir preparando. Falta el aceite. Por eso es que está bien. La perfección. Mientras calienta un poquito acá. Bueno, a ver, un segundito. Estoy a cargo de la cocina, ¿no? ¿Usted dónde se siente cómodo? ¿Qué necesita? ¿Aceite necesita? Necesita aceite. Pero necesita aceite para fritar la carne. Y estamos esperando que Toño llegue con aceite. Por favor, adelante. Haga lo que sea necesario usted. Lo dejo en la cocina. Lo vamos a tapar, Marquito. Y yo voy a ir picando la cebollita, ¿le parece? Para ir haciendo el ahogadito que va a ir, le vamos a echar al arroz. Ya, voy a ir haciendo, entonces. A ver. Voy a ir picando la cebollita. Vamos a hacer algo, escúcheme. Resulta de que ahí a la plancha lo va a hacer, ¿no? No llegó el aceite. Usted muévase con gusto en la cocina, por favor. Es suya la cocina. Solo la cocina, ¿no? Es de los invitados. No, no se la lleve, solamente muévase a gusto. ¿Me parece? Ahí llegó Toño con aceite. Ahí llegó Toño. Muy bien. Pase, venga. Pase, pase. Pase, Toño, pase. Pase. Aquí está. Ahora sí. Muy bien. A ver, lo que vamos a preparar es el chivito primero, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? El chivito sale rápido. Primero le damos un poco de sabor a la carne. ¿Ya? Friendo un poco de tocino. ¿Ya? Deja que caliente bien, despacito. ¿Ya? Después. Después vamos a poner la carne. Muy bien. Le digamos como que le damos sabor. Generalmente se hace en una plancha. Perfecto. Después le vamos a dar libre la tabla para que usted haga el sándwich ahí, ¿no? Exactamente. Ya estaremos más o menos preparaditos acá. Si necesita algún platito, dígame, acá tenemos para que vaya poniendo a medida que vayan saliendo. ¿Está bien? ¿Está bien este o ese? Sí, prefiere. No, tenemos ese de ahí y tengo otro por aquí. Ah, perfecto. Ya lo tiene usted listo. Entonces, a medida que van saliendo, usted va fritando después la carne. Y de último ya se hace todo el embalaje. Exactamente. Esto que ha hecho en verduras cortadas, por ejemplo, yaros de cebolla, aceitunas, tomate, arberja, lechuga, ¿es parte de la decoración o va en el sándwich? Es parte de la decoración y va en el sándwich también. Muy bien. Perfecto. ¿Es algo muy tradicional? Muy tradicional. Muy tradicional. Muy tradicional. ¿Uno lo encuentra en cualquier lugar? Como aquí hay salteñerías, en Uruguay hay chiviterías. Chiviterías. Exactamente. En cada esquina, en cada barrio, en cada puesta, en cada restaurante, en cada supermercado. Exactamente. ¿Y en casa lo preparan bastante algún día en especial a la semana? Mejor es comer afuera. Mejor es comer afuera. Mejor es comer afuera. Ante un partido me imagino excepcional, ¿no? Por favor. ¿En el Centenario de Montevideo lo venden? En el Centenario de Montevideo son más las hamburguesas y los choripanes. Más los choripanes y las hamburguesas. La gente come muy poco. Come muy poco. Muy poco en el estadio, muy poco. Permítame, por favor. Claro, Chiv. Ahí está. Por favor. Ya va saliendo, entonces. Después, la carne es lo último, ¿no? La carne es lo último. ¿O debería ser lo primero con el tema del cocino? No, porque primero le estamos dando el saborcito. Bueno, la carne debería ser lo primero. Solo que aquí, como no tenemos plancha, plancha, perdón. Y genera también el mismo aceite, ¿no? Esa grasita que va saliendo, ¿no? Exactamente. Perfecto. Es para darle saborcito. Esto es como prepararse para un partido de fútbol, ¿no? Sí. Mirá, Bolivia ya está llorando ya. Ya está llorando. Está cortando la cebolla. No, no, no. Es verdad, Paula. Es la predicción, es la predicción, no es la cebolla. Es la alegría de que va a ganar nuestra selección. De que va a ganar. Claro. Miren, el uruguayo de a poquito le fue echando, ¿no? Ya está llorando, dice. Me preguntaba usted cómo puede ser, hay una expectativa de lo que puede hacer Bolivia. Hasta el momento se ha vendido mucha ilusión, se está generando mucha... Y siempre la hinchada, ¿no? Siempre los bolivianos de corazón, nunca abandonan... Exactamente. Claro, la selección. Ha habido muchos problemas en el camino, ¿no? Pero lo cierto es que con esto vamos a ver qué es lo que hace mañana la selección de Valdivieso. Hay muchas expectativas de una selección que pueda correr, pero necesitamos la jerarquía. Hay que hacer goles para poder también... Que es lo que tenemos nosotros, la jerarquía. La de ustedes, que creo que va a ser más esquema defensivo, ¿no? Esperar, administrar primero el oxígeno, después en el tema de buscar los cambios correspondientes. El problema es que Uruguay para eso necesita la pelota. Necesita la pelota. Y no se siente cómodo jugando con pelota Uruguay. Nunca ha sido así. Perfecto. ¿El otro es jamón? El otro es jamón. Jamón. Ahora vamos a dar vuelta a la carne. Eso también va a... Vamos a dar vuelta a la carne. Ya. Y vamos a poner el jamón encima. ¿Qué le puso a la carne ahora ahí? ¿Comino? Sal y pimienta. Sal y pimienta, nada más. Nada más, nada más. Eso le da un cierto jugo, ¿no? Exactamente. Pero a la medida que lo va preparando, no se seca, ¿cómo se puede hacer? ¿O se vuelve a recalentar, algo así? No. ¿No? No, no, no. No porque tiene que estar en su punto. No se puede dejar la carne hasta cocinar tanto porque no es agradable. Muy bien. Y ya se huele riquísimo, ¿no? Ya se huele rico. ¿Cuánto tiempo más o menos demora hacer un sándwich de chivito? De chivito. Bueno, condiciones normales, 15 minutos demasiado. 15 minutos. Increíble, súper fácil, ¿no? Vamos como 4 o 5 minutos ya. Sí. Ahora, ¿ahora lo pones encima o hay que sacar la carne? No. Vamos a poner como encima. Vamos encima. Una, dos rajas, decía. ¿Qué te parece, Marquito? Bien, ¿no? Unas más, ¿no? Chivito, el sándwich de chivito. Usted termina de picar, esto es para su ahogadito, ¿no? Esto es para el ahogadito, el majadito. Lo vamos a poner después en un platito. Lo vamos a empezar a tostar el arroz. Para que le demos vuelta a la tabla y él haga aquí sus sándwiches. Ya, perfecto. ¿Dónde terminan, Marquito? Paulita, Tolier parece que cocinaba nomás, ¿no? O está poniendo el mañanero. No, te cuento que este majadito me lo enseñó mi madre que tenía 12 años. Ah, mire. Así que, en serio, chicos. Además que ahora a Toñito le vamos a invitar a los chicos. A los chicos, ¿para todos ahí? Sí. Volvemos con el uruguayo. Está poniéndole el queso muzarella. O sea, eso ya lo va haciendo todo ahí, ¿no? Todo. Todo. ¿El pan lo puede cortar ahí o necesita la tabla? Lo vamos a cortar por aquí, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. ¿Mínimo? No, máximo. O máximo. Máximo. La llave para cuál hornaya necesita. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está rojo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Acá hay cubierto? ¿Necesita algo de cubierto? Ahí tiene el círculo. Marquito, le quiero dejar la tabla a él. ¿La va a utilizar? ¿La quiere utilizar la tabla? La va a utilizar la tabla, ¿cierto? Entonces, aquí hay un platito para que usted pueda poner su... Platito, platito. Ahí está. Ese platito para que ponga ahí, ¿está bien? Sí, sí. Para su ahogadito. No es para la ensalada esto, ¿no? No, no, no. Es para el ahogadito. Muy bien. El majadito normalmente lleva huevo frito y maduro. Huevo frito y maduro. ¿Esto ya no lo va a ocupar? No. Ya no. Este es para mi ahogadito. Vamos a poner en este recipiente. Le vamos a dejar la tabla limpia aquí a nuestro buen amigo. ¿Le parece? Claro. Muy bien. La cocina del versus Bolivia frente a Uruguay. El chivito versus el majadito. ¿Qué le parece? Pase, pase. Lo limpiamos. Le damos la vuelta, ¿no? Marquitos de dientes, porfa. Sí, montadientes le decimos que también. Ahí está, ahí está. Le damos vuelta esto. Muy bien. Perfecto. Vamos a observar, Marquitos, para ver qué tal es. Ah, va a prender también. Claro, hay que prender. Recapitulamos. Bueno, miren, primero puso tocino, ¿eh? Exactamente. El tocino. Ahí calentó la sartén, un poquito de aceite. Ya, tocino. Tocino que fue largando su grasita. Después puso el lomito y encima como tres, cuatro rojas de jamón y queso musarela. Presta atención donde nos han ponido los panes. Es la misma ordaria. Interesante, ¿no? Empezó el hombre a moverse, ¿no? A hacer de la suya en la cocina. Espectacular. Perfecto. ¿Cuántos años ya es chef? Es chef. 22. 22 años. ¿Qué tal? Increíble. Viene de Angola, le cuento. De Angola. De Angola. Yo le dije, no se va a poner celosa la señora. No, hombre. Ella vive en... Cabo Verde. ¿Dónde vive la señora? Cabo Verde, Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. ¿Algún contrecito que se va a preparar rico, así típico de su país? Y poste chajá. Ay, ¿de qué se trata este? Está apagado. Es una delicia, una mezcla de sabores increíbles. Hace rato trajo unas aceitunas deliciosas. Deliciosas. Hay que invitarlo más seguido. Hay que invitarlo más seguido, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está, mire, ya calentó el pan. Los panes, los panes están... Esto se puede calentar en la parrilla, ¿no? Exactamente. Esto lo hagamos aquí. Bien. ¿Ya? Tenemos que usar las manos, si no nos sirve. ¿Qué lechuga, eh? ¿Qué lechuga? Morada. Morada. Muy bien. Atención, en instantes va a salir, antes de irnos a la pausa, el primer... los primeros sándwiches de chivito. Lo vamos a dejar a la expectativa, porque después de que nuestro amigo el uruguayo termine... Paola Tolier, culmina el majadito. Me adueño de la cocina. Usted se adueña de la cocina. Ya tiene todo picado, ya tiene cociendo el charque, ya tiene el arroz para tostar, tiene todos sus ingredientes, comino, pimienta, hasta urucú le hemos traído. Bien, perfecto. Y ahí va saliendo, atención. Mirá cómo sale el arroz. Mirá vos. Qué jugoso que salió eso. A ver si le sale así algo mañana, ¿no? A Washington Tavares, que no va a estar en el cine. ¿Cómo vendría un paseñazo? Un paseñazo histórico. ¿Será? Hay que ver. El máximo resultado hasta ahora es un empate. Ya llegaron todos. Podríamos hacer historia. Pablo se entrena en Santa Cruz. Uruguay es muy de hacer historia. Mulera será el arquero titular. Garantía en el arco, ¿no? Garantía en el arco. Lo está adornando, lo está adornando. Está adornando. Un toquecito final, ¿no, Marquitos? Sí. Ese va a ser el... El decoradito. El sencillito. El 2 a 0. Qué rico. Sencillo. Miren. Ahí está. Ok. Mi platito. Después de los tomates. Ya. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver aquí. Necesítalo. Ahí está. Aquí vamos a acomodar esto. Enseguida salen los primeros sándwiches de Chivito. ¿Cómo nos vengan allá? A los ricos, Chivito. Pueden venir con poca frita también, ¿eh? Con frita. Sí, sale con frita. Con frita. Bueno, está bien. Las papas fritas. Las papas fritas. ¿Por qué no lo termina de tapar? ¿Tiene algún decoracional? Después ya viene el cliente y lo saca. Y la cebollita. La cebollita. Muy bien, rico. Te vuelo espectacular. La cebollita. Ahí está. Es parte de la decoración. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí está. Terminó su plato, señor. Agárralo ahí. Póngalo ahí, por debajo. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Espectacular. Miren ustedes. Ahí está nuestro buen amigo uruguayo. Muy agradable. Enseguida, el verso se prueba, pero primero el majadito. Primero el majadito. Primero el majadito. Primero el majadito. Vamos a ver el intercambio. Vamos a ver el intercambio. Perfecto. 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 Pausa y enseguida volvemos. Ya están los sándwiches de Chivito, nuestro buen amigo uruguayo. Enseguida viene el majadito de Pablito Atulier. Ya regresamos. Bueno, he vuelto a la cocina, Marco Antonio Chávez. ¿Me cuentas qué te sucedió? A ver, Paulita, por favor. Bueno, le vamos a ir contando qué es lo que hemos estado haciendo. Mientras frita los huevos. Ya. Entonces, el arroz, al arroz le puse colorante y sal. Oye, ¿no le falta un poquito más de colorante a ese arroz? ¿Usted cree? Pregunta. ¿Usted cree? Yo creo que más amarillito. ¿Le quiere echar? ¿Le puedo echar? Es que nunca le he puesto colorante. No, el chef dice, no, está bien. ¿Para su gusto? No, no, no. Pregunté cuál es al chef. A ver, chef, ¿usted dice que le aumentemos o lo dejamos ese colorcito? Para mí, para usted está bien. Sacate el gusto. Me voy a sacar el grasa, grasa. Va, el culpado es que los cambistas somos así. Le queremos poner un poquito de más. Bien, está bien, además que el marbole. Un poquito. Luego, costamos también el abadito, el abadito de que era cebollita, tomate y condimento. Este es el charque. Este es el charque, ya está cocido. Ahora solamente estamos esperando que seque el arroz para poner el charque. Y ahora vamos a fritar los huevos. Ah, exacto, ahí está. A ver, va el primero. Si el plátano frita lo último también, ¿no? Está, está, está máximo. Está bien. Y ahí mismo, ¿no? Lo ponemos los... Los plátanos, ¿ahí mismo? ¿Alcanito ahí? ¿Seguro? Sí, sí, al costadito. ¿Se puede? Sí, al costadito, sí. Al costadito, mira usted. Qué bien. Para ganar tiempo también, ahí está. Y no es más, vamos a esperar ahora que... ¿Qué le parece el chico? Ahora hay que dejar que el fuego haga lo suyo. El fuego haga lo suyo. ¿Cómo fue ese chivito? ¿Cómo quedó al final el chivo uruguayo? ¿Ahí está? Está para que lo prueben nada más. Está genial. Oye, ¿y dónde puedo aprender yo a hacer todos estos platos? ¿Tiene usted alguna sugerencia para darme? Hablando de chivo. Ay, no. Parrillero, ¿no? Como chivito, lechones, todo lo que es comida del norte, comida de campo. Usted la puede encontrar en Parrilleros del Norte. Mira acá con los uruguayos. Hay una página en Facebook. Una página en Facebook. Parrillero del Norte. Parrillero del Norte. ¿Por qué Parrillero del Norte? Fue una página creada por un amigo Rubén Darío Sandi. Rubén Darío Sandi, perfecto. Y congrega a todas las personas que somos amantes de la parrilla y la comida de campo. Está perfecto, está perfecto. ¿Cómo le va saliendo el majadito? A simple vista, sin probarlo todavía. A simple vista, va muy bien. ¿Esto va para empate? ¿Y qué tal nuestra cocinera? Va para empate, dice. Tiene empate. Tiene empate. Tiene empate. Tiene habilidades culinarias bien. Además que nos hicimos bien, amigo, porque me pudo echando también una manito. Ah, empate. Va para empate. Entonces, para mañana va empate. ¿Te parece bien? No vamos a pelear, ni este tío. Va para empate. Y tú le, por favor, el chef uruguayo le echó una mano a Paola Tuliera en la cocina. Imagínense. Ahora, ¿esto sabe cómo va a terminar? ¿Él probando su majadito y usted el chivito? Por supuesto, me muero de ganas de probar. Y ahí vamos a saber realmente en el intercambio culinario, Uruguay-Bolivia, qué sabores tienen. Pero el sabor del fútbol es ese único, seguro que sí. Por favor, por favor, por favor, vamos a poner un poquito de música para que nosotros tengamos tiempito para terminar la cocina. Con nosotros, en los estudios del mañanero, hoy, nos, en dulce el oído, Black Jack, señoras y señores. Es así que música, por favor, maestro. Black Jack Music presenta. BANDE, BANDE, BANDE. Jamás imaginé que llegué a ese día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarte bien de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de libros de dar Quisiera contarte No me gustó sufrir nada Antes De la tienda del corazón con tus mentiras Yo ya no quiero que sea parte de mi vida Dice que hoy tú que estás arrepentida Oye mamita vete y corre pa' otra esquina Ya no quiero que sea parte de mi vida Antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorando Y sacarte bien de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Una vez más y soñarte Antes de libros de dar Quisiera contarte No me gustó sufrir nada Antes de olvidar Quisiera llorando Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar Quisiera contarte No me gustó sufrir nada Ya no Si, 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 si ¿Qué es Marco Antonio? Paulita Adolier, por favor Sigo el majadito Marquito también dio una mano Así que hay que agradecerle Como ustedes pueden ver, chicos Ya está el majadito De charque De charque Plátano y huevo frito, listo Y el plátano Como le decimos El jacuú, ¿no? Ahí está Muy bien ¿Quiere huevo doble? ¿Quiere doble? Sí, doble Hay que hacer el doble ¿Qué le parece? De conado De conado ¿Sabe qué? Le iba a decir Yo quiero contarles algo Yo metí la pata Porque me decía Metí la pata Porque me decía Paola Que ella estaba preparando Majadito tostado Y yo me metí a la cocina Y empecé a batir Y batir Y batir Y salió Majadito batido Así que bueno Salió batido Pero salió riquísimo Aquí se lo presentamos Miren El Versus Marquito el Versus Perfecto Aquí lo vamos Espere un minuto Voy a hacer un pequeño besazo Este querido director de cámara Te pido disculpas Si se quema la cocina En todo disculpas Pero lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Para que se vea así Miren Señora Ahí se viene Bolivia Majadito versus Uruguay El chivito ¿Qué le parece? Llegó la hora Llegó la hora de probar Por favor Paulita Por favor Como local Como local Invítemele al Uruguay Yo le voy a invitar El majadito ¿Cómo le ves? Un poquito de majadito Un poquito de huevo Claro No le voy a poner No Yo pensé que le iba a poner Se aventaja en el marcador Ay, ay, ay Ay, ay Llega a decir Que está mal Muy bien Muy batido Está muy batido Esa es culpa de Paula Es culpa de Paula Muy batido Un batanito frito Por favor Un batanito frito Un batanito frito Ahí está Pruebe la gotita ¿Rico? Muy bien Muy rico En torno, por favor Felicidades En torno de usted Ahora Yo me imagino Que lo tiene que agarrar con la mano Y lo tiene que agarrar con la mano Como sándwich Mejor como sándwich Para mí el sándwich Siempre con la mano Entonces con la mano Por favor Acomódese usted Para que ella lo quiera Que coma Vamos a agarrar un poquito Muy bien Usted le tiene que invitarse a Paula Sí, así como ella le dio La boquita Vamos a hacer así El sándwich es con la mano Es con la mano Muy bien No vamos a intentar nada Nada Se andará comiendo sándwich Adelante, por favor Estamos al cierre Y al bañalero Súper detallito Súper detallito Súper educado Súper detallito Muy bien En la boquita también En la boquita Ahí está Me da la cerveza Sin miedo ¿Listo? Listo Muchas gracias Creo que Empate ¿Qué tal el sabor? Es que no sé qué hacer ¿Cómo vamos a dar un resultado? Me encanta Me encanta ¿Qué va a pasar mañana entonces? Le gustó el chivito Le gustó el mojadito Ojalá mañana el fútbol Se detiene la cancha Quedó empatado En la paz se definirá El versus en el fútbol Muchas gracias Eduardo Por la visita Gracias Paula nuevamente Por estar con nosotros aquí Ponerle sazón a la cocina Marco Antonio Gracias Felicidad Marco Antonio ¿Sabe qué? Yo creo que usted De verdad Debe quedarse a cargo De la cocina Porque yo tengo que ir Ayer a lo urgente Allá Se fue Se fue Yo me voy a dar A uno también Por favor lo dejo Compartir Nosotros nos vemos A otro lado Porque ya nos tenemos Que decidir Se acaba el programa Muchas gracias por venir ¿Sí? Sí Vamos a para este lado Disfrute por hoy Gracias